claro ya lo vuelve a hacer otra vez chicos por acá tenemos una vez más uno de esos eventos donde obtienes un cofre gratis y al resto tienes que pagar por esta vez ha traído por acá un cofre relámpago que la verdad está bastante bueno así que pero los premios también están excelentes cosa que a veces son un poquito tentadores pero a veces ver los precios como que desanima un poquito pero bueno chicos por aquí está este ventito y no se olviden usted a reclamar su cofre relámpago de trenes por acá este vídeo bien corto para mostrarles esto nada más chicos y bueno reclamos esto por acá que la verdad a veces da cositas muy buenas y si una carta no te gusta puedes intercambiarla con los rayitos supuestamente así que pues chicos si no van a comprar nada pues por lo menos canje en su cofre que pues la verdad está bastante pero bastante bueno así que pues nada chicos un vídeo muy corto para el canal y espero que les haya gustado mucho y si les gustó pues hay que hacer apoyar con su pedacito de like también puedes utilizar mi canal para más vídeos de class royal así que pues chicos canje en su cofre